Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver los acordes de paso en la música flamenca. En el vídeo anterior vimos los modos que utiliza el flamenco. Pues bien, todos los acordes que allí explicamos son de llegada. Es decir, en esos acordes es donde termina la frase o parte de la frase musical. Fíjate en el siguiente cuadro. Y debajo de los grados, en la primera línea, recordamos los acordes del modo flamenco de mi, por arriba. Ahí teníamos el do, el re menor, mi, fa, sol séptima, la y si séptima. Y vemos que pone de llegada. Tenemos ahí siete acordes con los que componer, que van desde el do al si séptima. Debajo de cada uno de ellos, en la segunda línea, hay otro acorde mayor séptima, como puede haber. Con esto duplicamos de golpe el número de acordes que podemos utilizar en nuestra composición. Ahora, en vez de siete, tenemos catorce acordes para componer. Igual ocurre con las demás tonalidades del A por medio, de fa sostenido y de si. Ahora bien, para saber a qué acorde de llegada te lleva uno de paso, cuenta cuatro hacia adelante o cinco hacia atrás, ambos inclusive. Por ejemplo, si en la tonalidad flamenca de mi pongo un mi séptima, cuento cuatro hacia adelante, mi, fa, sol, la y veo que me lleva a un la menor de llegada. Fíjate, estoy tocando por mi, fa y voy a poner un mi séptima. ¿A qué acorde? Este es un acorde de paso en mi séptima. ¿A qué acorde de llegada me lleva mi, fa, sol, la a la menor? Lo miramos en el cuadro y vemos la menor, pues... ¿Has visto? Otro ejemplo. En el modo flamenco de la, por medio, después de un re séptima, contamos cuatro adelante o cinco hacia atrás, ambos inclusive. Re, do, si bemol, la, sol, nos lleva a un sol menor. Es decir, estamos tocando por medio, por la, con si, y en un momento dado ponemos un re séptima. ¿A dónde nos lleva ese re séptima? Hemos dicho que contando cinco hacia atrás, hacia un sol menor. Estamos haciendo algo. Ponemos re séptima. Lo llevaría. El re séptima nos lleva a un sol menor. El re séptima también se puede poner aquí. Este sería do, re séptima. Esto se aplica a todos los acordes de paso, menos a los subrayados, que se mueven contando dos, ambos inclusive hacia atrás. Por ejemplo, en la tonalidad de fa sostenido, después del sol séptima de paso, contamos dos hacia atrás y vamos a fa sostenido. Tú estás en esta tonalidad. Estás haciendo y pones un sol séptima y ahora tienes que contar uno para atrás, fa, medio tono para atrás. ¿Has visto el fa séptima? Te lleva a fa sostenido. O, por ejemplo, si estás en la tonalidad de si, el acorde de paso do séptima me lleva a si, tú ya estás haciendo algo. Ahora pongo el do séptima y me lleva a si, ¿ves? Igual, hacemos en el modo mayor. Por ejemplo, si en la tonalidad, si en tonalidad mayor, en la tonalidad mayor de do, pongo un la séptima, cuento cinco hacia atrás, la, sol, fa, mi, re, veo que me lleva a un re menor de llegada. Yo estoy tocando por do y sol séptima y pongo un la séptima, y pongo un la séptima, me lleva a re. ¿Has visto? Pero si, o por ejemplo, si en la tonalidad de mi mayor, pongo un la séptima, como está subrayado, cuento dos hacia atrás, ambos inclusive, es decir, voy a sol sostenido. Lo estás tocando por mi, esa séptima, como el la séptima está subrayado, pues, tienes que echarlo para atrás, medio tono. La séptima, a sol sostenido. Que se usa mucho. En el modo menor, lo mismo. Por ejemplo, en el tono de mi menor, después de un sol séptima, contamos cuatro hacia delante, sol, la, si, do, y vamos a un do mayor. Es decir, estamos en el tono de mi menor. Y ahora, ponemos un sol séptima, que sería re séptima, ponemos un sol séptima, y vamos a do B. o en el tono de mi menor. O en el tono de la menor. Después de un fa séptima, que está subrayado, hacemos la bajada del medio tono y vamos a mi séptima. Tú estás tocando por la menor. En un momento dado, pones el fa séptima. Medio tono para abajo, porque está subrayado. Abito de fa, y séptima. Todo esto es muy importante para componer, pues te da muchas posibilidades. Asimílalo poco a poco. Ahora vamos a ver los sustitutos. Los sustitutos son acordes mayores de séptima que funcionan como los subrayados que hemos visto, pero ahora para todos los acordes de llegada. Por ejemplo, en la tonalidad de mi fa, voy a un la menor de llegada. Y antes, poníamos en mi séptima, que sería el acorde de paso normal. Sin embargo, en vez de mi séptima, podríamos poner el acorde mayor séptima, que está un semitono más alto. En este caso, como vamos a la menor, sería el mayor medio tono más, mayor y séptima. Es decir, que yo en vez de hacer mi séptima la menor, puedo hacer si bemol, séptima la menor. Otro ejemplo de sustituto. Estamos tocando por la mayor y voy a ir a un fa sostenido menor. Antes, le pongo el fa el do sostenido séptima, quiero decir, do sostenido séptima. Este sería el do sostenido séptima, ¿ves? Lo ponemos así, lo ponemos así. Y este me lleva, este es el acorde de paso normal y me lleva un fa menor. Pues, en vez de utilizar este, puedo utilizar el sustituto. doy por la, y voy a ir aquí, pues, doy por la, ¿vale? Este es otro ejemplo de sustituto. Los acordes de paso funcionan muy bien siempre, pero los sustitutos pueden ser que no te suenen bien en algunas ocasiones. Esto es normal. Prueba al final y guíate por el oído y decides si poner un sustituto o uno de paso normal. En fin, espero que todo esto te haya sido útil, estudiarlo tranquilamente y si tienes alguna duda, pregúntame. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!